¡Ay, mía, madre, mía, mi patria! Este es el XXII Festival de Folclore que se celebra en Mora. Un evento que crece en cada edición y que ya ha traído hasta esta localidad a grupos de 90 países. Celebrar este XXII Festival Internacional para mí como alcalde es de gran alegría. De gran alegría por los organizadores, por el grupo de coos y danza Santísimo Cristo de la Veracruz, que es el alfitrión de este festival. Y algo muy importante y algo de lo que me siento realmente contento es que por fin los dos grupos de coos y danza de Mora, como te decía, el alfitrión, el grupo de coos y danza Santísimo Cristo de la Veracruz, y el grupo de coos y danza de Mora actúen aquí. Desde el primer momento hemos creído en ella porque es una actividad que Mora desde el primer momento lo acogió muy bien. Es una actividad que creo que tiene mucho futuro. Este encuentro de culturas creo que cada vez va creciendo y yo creo que ya después de 22 años el pueblo ya se lo ha hecho suyo. Entre los invitados de este año, grupos procedentes de países hispanoamericanos, como Perú, México o Colombia. El grupo anfitrión era el compuesto por la Asociación Folclórica Cristo de la Veracruz, de gran arraigo en la localidad. Es nuestra esencia, es nuestra cultura y es lo que somos. Yo creo que perder lo que somos y perder nuestras raíces es un error. Y con este festival lo que se intenta es de potenciarlo, recordarlo y sobre todo transmitirlo a nuevas generaciones que vienen, darles este legado que a nosotros también nos dieron nuestros mayores. Todo este sueño internacional comenzaba el viernes con la gala de inauguración y durante todo el pasado fin de semana numerosas actividades apuntalaron los actos centrales. Ejemplo de ello es la relevancia que está adquiriendo la artesanía y la gastronomía, además del propio baile. ¡Gracias!